Bueno, bienvenidos aquí al Mundo Core, vamos a probar un jueguecito que ya he jugado yo un poquito, o sea por aquí donde ponemos Engaging Games Y entramos por aquí, vamos a jugar hoy al Kingdom Fall, este de aquí, de caballero, de espadas y cosas de esas Bueno, ya estamos en el juego y en el lugar donde aparecemos pues es este sitio, decirlo pues como un campamento o lo que sea Y aquí pues venden cosas por monedas, vale, aquí viene pues esta que la tengo yo, veis ahí en verde que pone purchase, pues esas que la tengo yo Luego aquí al fondo es donde venden, era que me voy, aquí es donde venden las espadas, veis la de fuego esta, la que tengo yo ahora mismo Que me costó pues entre 45 y 700, pero vamos, para conseguirlas va por nivel y por monedas Porque veis, la siguiente vale 700 monedas, que sí que tengo, si veis en la parte superior derecha tengo 6.225 Y esta únicamente, únicamente vale 700, pero tiene nivel 14 Y si veis abajo donde viene mi nivel de vida, pues pone el 10, que es el nivel en el que estoy Por aquí vienen pociones o vamos, o sustituciones de la espada y cosas de estas Armaduras, pues armaduras sí que tengo Pero es que hay veces que entres en el juego y no aparecen las cosas puestas, así que tenéis que venir aquí Y darle, vamos, solo que no se la quiere poner, pero bueno, da igual, venga, vale Ah mira, sí, sí, perdón, perdón, nos ponemos aquí y le damos a la tecla F, veis Ya se ha puesto la armadura en la cabeza, mi guerrero La siguiente, pues necesito llegar al nivel 15 Así que lo que hay que hacer es salir del campamento y empezar a dar espalazos a la gente Que es de lo que va el juego este, mirad Salimos aquí y aquí comienza el juego, como quien dice Esto de aquí es vida, vale, cuando os den, lo cogeis y se recupera Mira, ya vienen a atacarnos, vasca Toma, mira Toma Y van tirando modelas Toma, Eli Mira, un diamante, ay que rico, el diamante También se juntan otros jugadores y aparecen por ahí Mira Nivel 10 tengo yo, fijaos en la lista de la derecha Toma, que hay uno con nivel 120, mira los esqueletos Toma Toma Ahí Ahí Esqueleto Gírate Ahí Venga Vale, continuamos Veis, ya se van colocando ahí Los personajes Ahora que vendemos espalazos Toma Toma Campesino Ladrón Ja, ja, ja Toma Muerto viviente Ven aquí Oh, me ha dado Toma Hombre Mirad Ahora que nos han quitado un poquito de vida Vamos a por la cosa verde esta La poción La tomamos Y se sube Ah, esos dos que querían venir a por mí Toma el palazo Ahí Veis pues El juego no tiene muchos misterios Básicamente esto Ir subiendo de nivel Comprando espadas Bueno es que viene Lo que viene a ser los minijuegos estos Ahí Toma Esqueleto Esto no sé por qué brilla Ahí Mira, 30 forest Toma ahí la cabeza Toma ahí Toma Tien monedas Lo que nos hace falta es subir de nivel Ya está por lo que seguimos pronto Puestándonos Aquí despazos con la gente Vamos a ir avanzando A ver Allá hay gente Mira, una calavera Toma Más 74 de experiencia Necesitamos experiencia Para subir de nivel No nos sigue nadie Pues venga Vamos al puente Vamos al puente Subimos No nos sigue nadie por aquí Ni por allá Mira Hola Que monstruo Toma Que viene Toma ahí Rebanado por la mitad Una monedita Gracias Bueno pues me calma Es al lado el monstruo Vamos No nos hace falta recuperar vida Ni nada Mira Más esqueletos Toma Toma Moneditas Para sacar Que me tengo para una armadura Esto no sé por qué Veía Pero mira Miren todos Las calaveras Ahí Mira estas personas Toma Mira Para darles espalazos Mira, mira Cómo nos ha quitado vida ¿Eh? Ahí Toma Venga Vamos aquí Y ya veréis Vamos a coger la La poción Para ver cómo sube la vida Ahí A tope Azul Mira ¿Dónde vas tú? Ay pues no se da una ¿Eh? Vamos Gírate Un poco Un poco Gírate Un poco ¿Qué soy con esto? Es que para mi Para mi gusto Gira un poco Lento El personaje Mira cuántos Hay que matar a todos Para conseguir experiencia Y poder subir de él Ay pensaba que no quedaba ninguno No pasa nada A ver Qué lío con la cámara Ahí Vamos A ver tú ¿Qué haces ahí? Toma La cabeza Muy bien Ale Continuamos Así ¿Veis? Pues El juego No tiene En sí Mucho misterio Eso es Darles Candela De la morena Y Ir subiendo El nivel Toma Cerro espacial Vamos ahí Vamos Pepe Mira Un portante Dimension Eeeh Que dos quieren aquí Meter una emboscada Mira cuántos Pero qué es esto ¿Qué se piensan? ¿Qué es esto? Oro Uy ¿Dónde ha salido ese chorro frío? Sí Tú ven Que te voy a dar lo tuyo Toma Oro Estoy mal Vamos Vamos Claro Me han dado Me han dado un lingote de oro Porque me ha costado más Mira eso que viene ahí ¿Esto qué es? Tom Portal Para trasladarnos Vamos a seguir por aquí un poquito Ah Mira amigo Uno de hielo El que dispara hielo Ven aquí Pues yo tengo una espada de fuego Toma 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 Ahí metido Debajo tuyo ¿Dónde estás? Ah ya me he matado Ah mira Es que ha venido Otro player Ha aparecido por ahí Pero ven que íbamos nosotros solos Mira mira Ah Ahora Pues vamos a por él No voy a ver Toma Tengo la vida a tope Para que veáis Me enfrento Y no pasa nada Las ciénagas Las ciénagas Mira Un dragón Toma Ven aquí Dragón Salto Ven aquí Dragón Toma La cabeza Es que hay muchos tiradores de flechas Que hay muchos tiradores de flechas Vaya Justo este que no me estaba disparando Mira Hay que ir a por los tiradores de flechas Porque los dragones Bueno Mira me mataron Y volvemos a aparecer No hay ningún problema Salimos de nuevo Nos vuelven a aparecer Todos 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 los personajes Que nos hemos cargado antes Pues miráles Ahí están de nuevo Para que suba ese nivel Súper rápido Mira Vaca El desprevenido La calavera Vamos El esqueleto Toma Así Mira Venga Toma Como aquí Si le das a la K Pues le puedes ir Subiendo el nivel A todo ¿Veis? Así Que como tenemos Gemas de sobra Vale Para quitar A la K Otra vez Y he subido el nivel De algo Bueno Bueno Que no me voy a dejar Mientras me lo puedo Toma Detrajo Toma Su campesino Hay algunos campesinos Que se resisten Toma Bueno Ya habéis visto Dándole acá Upgrade Skills Le me la pone L Pero todavía Pues parece ser Que no No me deja Mira Sí Sí que va subiendo Me están dando Mientras Voy a esto ¿Eh? Ahí está Venga Vamos a Upgrade Skills Que tengo bastantes 264 ¿Veis? Podemos ir Subiendo Esta vez Si sube Venga Sube 5 Ahí ¿Veis? Y vamos subiendo Poco a poco Venga Vale Pues venga Para meter Buenas Rebanadas De pan A la gente Venga Ahora se han hecho Caquita Y no aparecen Venga Vamos Vamos a Hacer una mano Mira Justo Vaya Yo quería Ayudarte Pues venga Vamos Al lío Vaca Vaca Podían aparecer Antes ¿No? No así De golpe Justo Cuando pasas Toma 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 Que tengo Para todos Así Así Muy bien Ajá Bueno Pues ya sabéis Jugar Al Kingdom Fall Este De core Así que Ya sabéis Si os ha molado Verlo Aprender Y de que Ah Pues Dale like Y Suscribiros A mi canal De Pepe Boom Desde luego Que esas cosas Debería decir Al principio No al final Del vídeo Porque sé Que aprendéis A jugar un poquillo Y Después No os quedáis Hasta el final Del vídeo Jaja Bueno Pues lo dicho Este es el Kingdom Alfonso De core Y nada más Así que Un saludato Y Hasta luego Un saludo Un saludo ¡Gracias!